son chiquita guagipa ni han hoy que yo estoy tamán hay momento ya concentra cuico y yo estoy tapa palabra hoy haré con la equipa guagipa ni porque mientras cachan tiempo, hora, punchau en la ptinga como no gancho yo estoy servico, yo estoy atico, en la spanche hoy haré con su yo estoy tapa palabranta guagipa ni hay yo estoy tapa palabranga como no ganchipa hermanos almanchipa espiritunchipa guagipa ni ya hay mi caituta cachanxi, nyo ganchi caipiti aicuchcanxi y usted tapa palabra cuanto dicen a su nombre a su nombre gloria a dios, aleluya si manta caituta hermanos, nesun, gloria a dios hay de dios pa palabranga pasa ikunapa kainatanin yustaitapa hermanos, mensajen caipita, kaituta kaitima hermanos debemos guardar nuestro corazón para dios aleluya dios taitapajia zunguikita guardai wajai chai porque hermanos yustaitaja mas kachkangmi churinta wawanta sumax zunguikita liampu zunguta imapak kaipe espiritu santo tiakunampak kaipe yustaita wajai chakunampak hermanos chai 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 nyuganche kaitaitajus tahati kuchkanche taitajus pakaminumpe nyuganche sumax chuencha kuita tarinch sumax limpi kuita tarinch kuchanchita rikunusikuita tarinch wawipane su kunchita mayyakuita hallarenche kambiakunchi hermanos kauzakuin ninchipe palabran manjena kauzaita hallarenche palabran manjena kasukuita hallarenche manabrunapa nes hancho manabrunapa rimas hancho senuk ayustaitapa palabranme kaituta rimariuas wawipane a su nombre a su nombre pasai kusun lebro proverbios hermanos gloria a dios aleluya proverbios capítulo 23 verso 26 hermanos taitoyus pa palabran chainata nitska haber mas kusun hermanos gloria a dios proverbios capítulo 23 verso 26 nin chainata en el nombre del padre del hijo del amado el espíritu santo nin chainata dame hijo mío tu corazón y mere tus ojos por mis caminos a su nombre a su nombre taitoyus imatam runamanta mañachkan runapasun junta taitoyus mimaskachkan kai tiempo runapasun junta kai tiempom taitoyus nichkan hijo mío dame tu corazón imay nampita hermano nin kainata taitan 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 wau kipane imay na zung kuyo ya kachkan tia taitan chkan chkan imay naya yustaitata hati chkan sirve chkan kai tiempo wata ha pasang ma kila ha pasang ma puncha o ha pasang me pero imay naya kachkan yustaita hati nin sirve nin chipe imay na zung kuyah hati chkan yustaitata sirve chkan chkan yah chum sung kuita yustaita man chkan yah chum sung kuita 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 a su nombre a su nombre gloria a Dios aleluya hermanos pero 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 sé que cuando porque Espíritu Santo hermanos a su nombre a su nombre a su nombre damos palmas fuertes hermanos gloria a Dios aleluya chai menichkan kai palabra kai palabra kai yaktapak hermanos yos papalabran mire mario achkanche kai tiempo kai wata manamia chanquicho kai kape wata kamaya kauza kumke kai kape kai yos tazerbenke pero nyo janeke yos tazerbe jateko kai yos eos kai yos yos hermanos pero cuando hermanos a su nombre a su nombre gloria a Dios damos palmas fuerte hermanos aleluya santo el Señor gloria a Dios aleluya gloria a Dios mira primero en Samuel capítulo 7 verso 3 vamos a ese pasaje aleluya gloria mira en el libro primero en Samuel capítulo 7 verso 3 hermanos gloria a Dios aleluya mirá mirá en el libro habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová quedad los dioses ajenos y astro de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová a Jehová y sólo a Él servid y os librará de toda mano de los felicitíos a su nombre a su nombre gloria a Dios y man yustáitapa palabra guau jipani yustáitapa palabra yustáitapa 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 yustáitacirvej yustáitajatej yustáitapa 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 sino que haga procuración yustaita para causaita procura y yustaita para caminompe a alguien porita mantiene y son huikita yustaita serbico y niquipe chaitan kay profeta samuel kay pueblo israel tan escarja huarkukpunchaume kay pueblo israel yustaita manta aparta cururja karuncha cururja ayente a serbichcas pankom son hongkuta jukpang juklauman aparurjaku son hongkuta rumiaracherjaku kuterita monarjaku punta yus ninkuman a su nombre a su nombre damos palmas hermanos gloria a dios aleluya chaitan nichkan imaynatak kaynaga servizun imaynatak chaynaga jatizun panhuk juzniok ang iskay juzniok mehorche tijaychikai juzkunata hinaspaykichi kuterimoyche juztaitaman sungguikichiwan arrepintiko ichi wanakoiche jenaptenja juztaitaja kuidasunkem juztaitaja lebraiko zunkem wahaichaiko zunkem enemigo ikikuna moyo rejnekepe kachkaptim pasnen hermano a su nombre a su nombre juktiempo kay velestiorunakunam perseguera kay pueblo israelta pero por cuanto imaynampe por cuanto paikuna dios manta apartakururjaku por cuanto paikuna juz ser venenta tejarurjaku hermanos como pues así vamos a servir a dios como pues así vamos a buscar con ese corazón no es imposible mejor hay que volver a jehová mejor hay que convertirnos de toda cosa acerquémonos a dios hermanos cunanme tiempo cunanme puncha hora juz taita sumajate naike sirven naikipaj pero amanya habarecho jipata amanya habarecho kay mundupet kui makakta procura juz taitaban pidaike alienkausaita procura y almaike pidaike wahaichaite hermano manténgalo hermanos cuídate a ti mismo hermano aleluya si no te vas a cuidar quien te va a cuidar hermanos a su nombre a su nombre a su nombre damos palmas fuerte hermano gloria a dios aleluya gloria a dios hablo samuel a toda la casa de israel nengas sino hermanos hn sanontara Porque yo estoy también A su nombre A su nombre A su nombre Damos palmas de suerte hermano Gloria a Dios, aleluya Diciéndose de todo Vuestro corazón Os volvéis a Jehová Emanichkankai profeta Samuel Toco y zongo y kichivan Kuterikamoiche Chaylam yustaita kachkan Yanapa y kuzunay kichipak Ayudo y kuzunay kichipak Toco y manay en manta Lebra y kuzunay kichipak Chay nacho manacho hermanos Hay katagrura yusmanta kutirung Karunchakurung Hinapten jamurung nanay Ojo y fracaso Kutimuncho manacho Kutimun me yustaita paja Yanaman Hinazpan huajan Lamentakon Sacrificio tajón Hinaptenme Dios Joc tiempo Marcado Pau tiempo Proceso Hermanos Restauran Hatarechen Sayarechen Kairunata Por que Kairunata Toco y zongo Ovanme yustaita Tamaskachkan Toco y zongo Ovanme yustaita Hayakuchkan Chay tamenichkan Kair profeta Samuel Úniko Eso nos Kida Chay Lamentakitavanchi Waujipani Inyo hanchita Haykaya Kairi Inyo hanchi Echajusmanta Kutirung Hanchi Echajusta Kairunata Kairunata Kairuna Ichajusa PhD Mundo Pía Jipan Pilafury Aber Matakitavanchi Kairunata 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 A su nombre A su nombre Damos palmas hermanos Gloria a Dios Aleluya Emanint China Tanin Si A pués Perfecto Nuestro corazón Para con Jehová Nuestro Dios Andando en sus estatutos Y guardando Sus mandamientos Como en el día de hoy Aleluya Gloria al Señor Hermanos Primera Reis Capítulo 8 Verso 61 Si pues Perfecto Yustaita munan Imaginate Yustaita munan Wauhipani Ymanichkanda Yustaita Papalabran Hatikoai Buerme Sumakta Kaykaminorizkai kipe Kasuko y palabra Imanen Imakunatañas Palabran 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 Terema Guauhipani Hermanos Taitayos Taitayos Sirve Cuega Sumakme Taitayos Jate Cuega Sumakme Pero Kasuko y Palabran Mangina Pureita Gallari Palabran Mangina Rura y Palabran Mangina Se Palabran Se Palabran Se Palabran Santificate Santificate Hermano Aleluya Se Palabran Arrepiente De tus pecados Arrepiente Hermanos Aleluya A su Nombre A su Nombre Gloria Dios Aleluya Sasa Chukangman Hermanos Sasa Chukaitapa Kamenompe Pure Kankman Zijan Tukukaita Kwardanke Tukukaita Kasukunke Hermanos Chukaita Wahaichasunke Manan Permitin Hacho Enemigota Morada Iki Tukan Ampa Manan Permitin Hacho Enemigo Hermanos Viday Kitu Kwananda Por que Dios Taitam Cuida Su Chukang Dios Taitam Wahaichas Su Chukangke Por cuanto Han Cuida Chukangke Por cuanto Han Kumple Chukangke Por cuanto Han Kasuk Chukangke Acai Javam Dios Taita Wahaichasunke Hermanos Aleluya Iman Pita Hamun Vidancheman Sasachaku Iman Ari Iman Pita Hamun Fracaso Iman Pita Hamun Problema Iman Pita Hamun Nanay Por que Manam Kaya Hayan Hacho Sino Sino Kaya Jostaitam Yachan Jostaitam Riksisunke Iman Sirvichkankke Hatichkankke Hina Abtimenin Neses Sari Mua Kawaiman Makita Churaikunay Chai 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 Sino Chai Chai Hermanos Vidanta Arreglai Tajayarispa Sumax Sirvi Wanampah Kay Kamino Rizjampi Sumax Atiko Wanampah Palabra imagina causaita hallari nampa Pero huakigme piñapakurung Huakigme pisiparon Huakigme cutikun justaita manta No es hermano Manam chay nacho Tukuhimabas habok bidanchimanga Manam yangacho Yo ay manari Ay ma pipas justaita tan falla chikang Manarang me alin chukachkan siguro Epidaike Os justaita sirvi kuinikipe Manarang me sumata cambia kuchkankirachu Manarang me su arrepentimiento Bidaikeike kachkankirachu Manarang me tukuhu chaikita Yostaitaman kubisa kuchkankirachu Kachkankirachu 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 Pero ya hermanos Kachkankme tiem Kachkankme ahora punchau A su nombre A su nombre A su nombre Damos palmas fuerte hermano Gloria a Dios Aleluya Santo el Señor Aleluya Vamos con este pasaje hermanos Debemos estar puro para todos Servir a Dios Libro Santiago Capítulo 4 Verso 8 Aleluya Vamos a Terminar con este mensaje Aleluya Libro Santiago Capítulo 4 Capítulo 4 Yostaitaman Yostaitaman ancho Acercaikunataman ancho Cuantos queremos hermanos 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 A su yostaitaman ancho A su yostaitaman ancho A su yostaitaman ancho Para su yostaitaman ancho A 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 su yostaitaman ancho pero si no don mal 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 con mal 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 No es verdad que la vida, White White White, no es verdad que la vida, pero la palabra de Dios que le dieron, la palabra de Dios que nos enseñaron, de la boca, de la boca, es verdad que la vida, nos enseñó ayer y le dieron muy bien. ¡Suscríbete al canal! Audio y video, audio y video, audio y video